Tamaris Rojas es una de las jóvenes más hermosas que saltó a la fama gracias a Enamorándonos y, aunque su participación en el programa de citas ya solo es como parte del público y no como amorosa, mantiene a sus fans al tanto de su vida a través de redes sociales. A pesar de que ya no figura entre las chicas de Enamorándonos, sigue consintiendo a la audiencia con sus impactantes curvas, mismas que pueden verse gracias a las instantáneas que regala a su público de Instagram, donde hoy impactó con una polémica fotografía en la que muestra su colosal figura al desnudo. Gracias a sus atrevidas imágenes, Damaris se ha posicionado como una de las personalidades más populares en la red de La Camarita, donde cuenta con más de un millón de seguidores, con quienes comparte fotos muy sugerentes. La imagen más reciente es una que debería formar parte del top 10 de Damaris Rojas, la instantánea dejó muy poco a la imaginación, pues en ella sale bajo la ducha encogida en una posición que dejó ver la enorme calidad de su delantera, la cual apretó entre sus piernas provocando la libido de los internautas. Como era de esperarse, la cachonda fotografía consiguió más de 24.000 me gusta y casi 300 comentarios, entre los que destacaron halagos bastante subidos de tono. Me gustaría bañarme contigo. Fue en nuestro baño te amo bebé otra noche. Seis ya me había emocionado y había dicho guas o nunca había visto algo así, y ya cuando vi sol las rodillas. Seis algunos tacharon a la ex amorosa de vulgar, aunque no es la primera vez que eso sucede pues ya ha protagonizado desnudos en redes que han generado diversos tipos de críticas, lo cual parece no importarle pues lo sigue haciendo. ¿Tú que opinas? Con información de la neta noticias e instagram, arroba damarisrojas. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.